La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 A mí lo que me interesa es la verdad mística Y en las regresiones uno encuentra tantas verdades Tantas verdades que sinceramente uno mismo se impresiona Y hasta le pasa un escalofrío cuando ve verdades que son imposibles de contarlas Les voy a contar un caso de una regresión que yo la estoy escribiendo en este momento Porque es un caso que me impresionó muchísimo estando en una escuela nuestra que hemos formado allá en Brasil Y el maestro era un buen matemático y estaba rodeado de matemáticos Y en la consulta apareció un matemático, pero matemática más avanzado, no matemática de liceo Sino matemática que ya está en la evolución del doctorado, ¿no? Entonces ese mismo que estaba haciendo doctorado justamente de matemática Estaba haciendo la tesis doctorado Ese muchacho, no muchacho, pero ya un hombre de unos 45 años Quería seguir creciendo como matemático Tenía una situación que hacía unos 20 años atrás La había operado de un cáncer en los testículos Tenía un neoplasma, diríamos ahí A la vez El cirujano le dijo que iba a quedar muy bien No se preocupe, todo va a quedar muy bien Y usted quedó bien Se dio tan feliz después de la operación Que habló con el médico, que había quedado bien Y pasaron los años Y tuvo una infección, diremos, urinaria Y fue a un urólogo Ya el cirujano ya había muerto Y fue al urólogo Porque tuvo una infección, una infección, diremos, renal Entonces, hicieron análisis, cultivo y todo eso Y le mandaron antibióticos Pero tuvo una larga conversación con el médico Y el médico le dijo que Imagínense que usted pasó por lo peor Usted tuvo un cáncer Tuvo lo peor Imagínense lo feliz que tiene que estar Usted contento que tiene que estar Que tiene nada más que una infección urinaria Una pequeña infección Imagínense que Después hablando y hablando Se hicieron un poco amigos Y le dijo Lo único que le pude haber afectado En ese momento fue que usted quedó externo Ustedes Hoy enfrenta lo que usted podía tener metástasis Y tantas cosas Ustedes deben ser pericios Estérense Seguro lo único que queda es estérense La estérilidad Él tenía dos hijos Una mujer que él adoraba Dos hijos que él adoraba Él me hablaba cuando venía al consultorio Y me hablaba únicamente de sus hijos Porque uno es tan parecido a él Que uno es esto que nosotros Tiene mis ojos Mire, tiene los gestos Me identifico tanto con uno de ellos Y el otro es divino Son todos de una edad De 14, 15 años Me hablaba de sus hijos Y yo sabía que sus hijos No podían ser nunca de él Nunca Porque ese milagro De tener hijos Estérense Es muy difícil Únicamente Cristo lo puede hacer eso Pero después de Cristo Nadie lo hace Nadie puede hacer eso Estos milagros no se hacen Yo no le quise hacer nunca nada Yo me callé Y entonces Él me dijo Él es tan feliz Lo único que quiero yo Lo único que me interesa Es buscar una solución Con las cátedras que estoy haciendo ahora Lo único que me interesa Es la facultad La USP La Universidad de San Pablo Nada más que eso Nada más Y yo sabía Que había un problema tan grande En este hombre Y yo pensé Si algún día se descubre Que esos hijos no son de él ¿Qué le pasaría a eso? Yo pensando eso Y pasó Apareció una infección urinaria El cirujano ya no estaba más Y fue a ver un urólogo Y el urólogo le habló De toda esa conversación De esterilidad y todo eso Ese hombre Apareció en su casa Como una fiera ¿De quién son mis hijos? Preguntó a la mujer ¿De quién son mis hijos? La mujer pensó Que yo le había dicho La mujer sabía Que lleva la Roland Y que es el único Que le puede dar lisión a ella Yo ni la conocía la mujer Nunca la había visto Alguna vez se me mostraba La foto de la mujer Es feliz Orgulloso de ella Orgulloso de sus hijos Y él seguía tratándose conmigo Hubo un problema Muy específico Que era Gago Que quise ser tartamón Y él le molestaba Para dar aula Dar clases Siendo tartamón Eso es lo que más le molestaba Imagínense La mujer cuando se enteró esto Usted no sabe La cara de esa mujer Cuando mira mi consultorio Si ella me tiró un arma Me hubiera matado Con una ira Con una furia Usted es un hijo Vamos a completar la palabra Un hijo de perra De todo me dijo De todo Yo no había dicho nada Ni una palabra Usted ¿Qué hizo usted con un hogar? ¿Qué hizo con mis hijos ahora? Madre Dios Dios ¿Qué hago? Señora Yo no le dije nada A su marido Usted sabe ¿No? Usted sabía Por eso se lo dijo ¿Por qué se lo dijo? ¿Y qué no lo conocías? Yo no gané nada Y me interesó decir eso No sabía cómo defender De esa mujer Que me acusaba tanto Y no me dejaba ni hablar Me seguía gritando Gritando Con su furia Con su ira Toda la gente Estaba escuchando Todo el consultorio Allá en San Pablo Me escuchaba Escuchaba Como gritaba A esas mujeres Que me insultaban de todo Hasta hoy Me emociona Como yo soporté Una cosa tan injusta Con estas oportunidades Fíjense Cuando ya le aclaré todo Que fue el urólogo Y él mismo dijo Yo fui el urólogo Después Él Se separó de ella Los hijos Fue un desastre Una vez Una ilusión Con sus hijos Una ilusión Una ilusión Con su mujer Y la mujer Lo hizo por él Lo hizo por él Lo hizo por él Porque él quería hijos Quería hijos Quería hijos Ella lo amaba tanto Que buscó Un hombre parecido Y lo vio una sola vez En el día Que ella era fértil Para quedar embarazada Hizo precisamente El pecado más grande Que fue una mujer En el contase Con otro hombre Pero lo hizo por él Para que le sea feliz Las dos veces Lo hizo con hombres distintos Pero parecidos a él Él era rubio Hijos Hijos De checosloacos Tenía un apellido Hablaba hasta alemán Pero Era rubio Y ojos claros Buscó un hombre Con ojos claros Rubio Para que los hijos No sean parecidos A su madre Todo lo hizo él Pero después de todo esto El hombre Tiene una depresión Que no se lo lo que Un estado de angustia ¿Cómo sacar a este hombre De esa gran depresión? Y yo le ofrecí a él No tenía más que ofrecerle No tenía nada más Para darle Ella era psiquiatra Y yo le ofrecí a él Y lo dopaba A su psiquiatra Con pastillas Y yo le puedo ofrecer Esta regresión Y a dónde puedo llegar a eso No sé A otras verdades Que usted puede necesitar Para seguir viviendo Todos necesitamos verdades Para vivir Y empezó a hacer regresión Le costaba entrar Le costaba entrar Así que tenía miedo de entrar Y hasta rechazaba La regresión Pero sabía que esto Iba a salir viendo Se trataba Trataba Hasta que entró Cuando entró Entró En una vida Época de Atila Ese pirano de Atila De los humos De los unos En esa época Él es condenado Por tocar a una mujer Una mujer Que era Pertecía A una de la familia De Atila No sé A un jerarca A un general De esa época Lo condenan a él Y la condenan Les cortan Las testículas Nenucos Por meterse con Los mismos Los egipcios También hacían lo mismo A los hombres Que se metían Con una mujer Que no era de ellos Muchos eran nenucos Cuando en Egipto El hombre que robaba Le cortaban la mano No había cárceles No entendían en Egipto Que un hombre Hay que llevarle a la cárcel Entendían que el hombre Se le castiga Si mata Hay que matarlo Y si roba Hay que encontrarle a la mano No roba más No tenían No tenían cárceles Nadie robaba No tenían puertas En Egipto No había puertas Todo era abierto O sea, dormía Al aire libre casi No tenían techo Imagínense que hizo Todo el mundo Cualquier ladrón Puede robar Pero no había ladrones Nadie iba a perder Una mano Por robar una cartera Y nadie iba a matar Porque sabía que después De eso Les costaba la vida Quiere decir que La ley de Italia En su momento Era muy importante Y hasta Creo que En esta época Que vivimos Nos estamos acercando A eso Porque no va a haber Más solución Con la delincuencia Que tenemos Que una vez más solución Que tomar el toro Por las guampas Algo más Tiene que hacer No soy tan partidario De todo esto Pero tampoco Lo soy partidario Que se siga matando Gente inocente No sé No hablar Una tandita Que me metí Un poco Mi forma de pensar Entonces Él era un enuco Y me dice Cuando estaba El momento Del trance Empecé a llorar Me están condenando Me van a sacar Todo de hombre Me van a transformar En enuco Lo dijo En el trance López no recordó Más nada Pero dijo Que se sentía Muy bien Haber hecho La regresión Este hombre Después de la regresión A la semana 10, 15 días Fue a la casa De la mujer La abrazó La besó Y besó Sus hijos Regresión La mujer Si merecía O no merecía El beso de él Y Y eso No sé Yo no soy juez Pero sé muy bien Que ella lo hizo Para que él sea feliz Para que tenga hijos No sé Y muchas veces Hablando después Con la mujer Me dijo Que ella no sintió Nada Cuando ella lo hizo Entonces sintió La felicidad De haberlo hecho Ya lo hizo Y lo único Que le interesaba Saber Si quedó O no quedó Si quedó Embrazado ¿Cómo se juzga Esa mujer? ¿Por Por adulterio O se le juzga Por amor? Es difícil ¿Cómo le juzgamos A ese hombre? ¿Cómo le juzgamos? Por su ignorancia Amar tanto A esos hijos Porque no era de él Pero se los amó La salma Divina Era gracia De él La salma De esos niños Era de él Era En distintas Regresiones Llegamos A que los hijos Eran de él Era tan feliz Tanto amó A su mujer A su mujer A la adúltera Sabiendo Que ella Lo engañó Tanto amó Una pregunta ¿Qué hace la regresión? ¿Qué importante Es la regresión? La vida Cambia un mundo Todo Una vida Es un mundo Una familia Es un mundo Lo cambió todo Si hablamos De regresiones Seguro Hay muchos detalles Que yo estoy obviando No voy a contar Toda la regresión Y la repetición De cada vez Cómo se repetían Las palabras Cómo se repetían Pero yo sé Que cuando yo llegué Al final De esta terapia Me sentí feliz Conmigo mismo Y saben la cosa El maestro Que estaba allá En San Pablo Me dijo Maestro ¿Usted hizo bien Ahí o hizo mal? ¿Usted está seguro Con su conciencia Que arregló Este hombre Con una mujer Que me engañó? Si Yo nunca Perdonaría A una mujer Que haga esa Conmigo Dijo Usted no Ya sé Entonces Preguntamos A Azteca Preguntamos A Meshumar A los espíritus Porque tantas veces Hablo con ellos ¿Qué piensan ellos? Frente a este caso Silencio No responden Porque posiblemente Hablar para ellos Es un pecado O posiblemente Son mujeres Que sienten Que eso es la verdad También Que así Por un hombre Se hacen muchas cosas Por amor Se hacen muchas cosas Muchas Hasta cosas imposibles Yo tuve una mujer Que fue paciente De Amira Está acá Me la mandó Ella una vez Era una prostituta Una prostituta Fina Así Porque Mira No va a tener Una prostituta Así De la casa Muy fina Muy fina Tan fina Que cobraba Un mineral Para acostarse Se me imagina Se me imagina Los precios Deyeron Altos Pero era una mujer Muy bonita Por lógica Y pero muy Muy bien En esa mujer ¿Tú te acordás De ellas? No te acordás Mira Tienes que Tratarte un poquito Conmigo No puede ser Que te olvides Así de las pacientes O te olvidas De las prostitutas Esa mujer Un día Me dijo Yo quería saber algo ¿Por qué soy prostituta? Me dijo En la forma distinta ¿Por qué soy puta? Ayer nomás me dijo ¿Por qué soy puta? ¿Por qué soy? No puedo saber ¿Por qué soy? No me gusta ser ¿Y por qué lo soy? Llego Es muy difícil Saber hacer Pero se me ocurrió De hacer una regresión Una Una semiregresión No No profunda Pues ya no las hacía Ya más Con toda la profundidad Que hacía en otra época Eso no hace muchos años Eso era Diez años Once Quince Bueno Hablas contigo De veinte años Es como la de Nada más fuerte ¿No te acordás? Bueno No importa Yo me acuerdo Con la vela Me acuerdo De todas las cosas Que sucedieron La verdad La verdad es que yo también Quería saber Porque era Porque no era Ella tenía capacidad Era inteligente Tenía talentos Pero es otra cosa ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué hacer esto? Si ella piensa otra cosa Ella podía ser Hasta ejecutiva Podía ser secretaria No sé Hasta gerenta Era muy capaz Muy inteligente Y hasta Me extrañaba Que ella era una prostituta Cuando yo la conocí No podía creer Que era prostituta Yo le miré la mano La prostituta No sale en la mano Porque no existe Una línea de prostitucion En la mano Porque jamás Se aceptó Que eso debe existir Entonces la mano No existe No hay en la mano Una línea Que diga Soy prostituta No hay ¿Qué hace usted? ¿No lo vio? No No tengo esa línea No la tengo ¿Cómo no puede ser? Porque es la prostituta Más antigua del mundo Yo creo que la mujer Nació con eso No No puede haber nacido Ahí me dijo En traquillo Le quise decir La prostituta Más antigua del mundo Ya me convencí Que es prostituta Porque es la prostituta Más antigua En Egipto no existió Jamás existió Una mujer prostituta Porque la condenaban La mataban La perdiaban No podía existir Entonces Para tener prostitutas Porque todo país Precisa prostitutas Porque esa necesidad A veces De una sociedad De tener prostitutas Las tareas de Siria Las Sirias Eran las prostitutas Pero Le hice una regresión Y apareció Que en otra vida Ella hizo algo Muy especial Algo como Si lo hubiera hecho Abraham Que ofreció A la hermana Le dijo Que la mujer De él es una hermana Al faraón Para que Si te gusta Es mi hermana No es Hermana Era Sara La matriarca Sara La vida Fue La mujer Más importante Del judaísmo ¿Cómo le vas a ofrecer Al faraón Esa mujer? Así que se acueste Con ella ¿Cómo vas a ofrecer? Abraham No se hacen esas cosas Tú sos patriarca No puedes hacer esas cosas Pero Le gustó Mejor Tener el favor Del faraón Que tener Que Que sea tan leal Al azar Es que 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 Lo usó Es feo Y dice la Biblia No la inventé yo De la Biblia Hay la Biblia Cositas A veces Tenemos que pensar En la próxima edición Que va a salir la Biblia Si hay que escribir Todas esas cosas Yo fui que hay una cosa Hay que sacarlo De la Biblia Para que sea santa Para que sea un libro sagrado Alguna cosita Hay que sacarlo Entonces Ella En otra vida Hizo algo Muy especial Se casó Por un hombre Por interés Porque era un hombre rico Un hombre rico Un hombre poderoso Ella no lo amaba Pero lo que hizo Fue eso Y en la religión Apareció esto Y yo le preguntaba ¿Por qué Usted hizo tal cosa? Me imagino Que yo Hoy lo hubiera Devuelto hacer También lo mismo Me siento Identificado Con lo que yo fui Es increíble Después de esto Ella dijo No voy a seguir más Con mi pasado Voy a seguir Una vida nueva Y de verdad Arregló su vida Y no fue más ¿No te acordás de eso? Se fue para Israel Se fue a Israel Se fue a Tela Viva y Vivir Es interesante Cómo una regresión Puede influir En la vida de una persona Y cuando ella dijo así Hasta a mí me gustó Esa mujer Qué linda No hace más prostituta No Y yo miraba Qué mujer divina ¿No? Y no es prostituta más Bueno No me hice mucha idea Tampoco Porque no era para mí No era No era mi destino No era mi destino Bueno Qué va a ser Aunque era muy bonita Pero No Chao Andá para Israel Y se fue para Israel Se casó en Israel Una vez me mandó Una postal De Israel Soy tan feliz Estoy hablando El hebreo Muy bien Nada más Una cosita Que se puede escribir En una postal Son muy pocas palabras Qué lindo Qué hermoso Una regresión Se sintió asqueada Por lo que hizo Le asqueó Su persona Le asqueó todo Y ahí se sintió de verdad Que ella no puede seguir Siendo más Una regresión Que tuvo un efecto Maravilloso Les voy a contar De otra regresión Un hombre estaba Tan negativo Que todo le salía mal Todo Todo le Todo lo que Le hacían mal Todo lo que venía Todo mal No hay cosas Que funcionaban Era Ya está Torres No Hay En Argentina En la época Salía un personaje Ya está Torres Hoy Salía En los dibujos animados Escrito Antes No había No había televisión No había nada Mirábamos siempre La página De 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 las historietas Porque eso era Era la televisión Aquella época Cuando yo miraba Esa época Televisión Era la historieta Era De 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 Isodoro Y de Del Indio No me acuerdo Todo eso Eso Cosas Otro Otro tiempo Hoy los chicos Se pasan Todos los días Sentados Frente a la computadora Andes jugaban a la pelota En la cancha Todos fueron al campito A jugar a la pelota Hoy no sé No hay más No hay más ese campito Para jugar a la pelota Están las computadoras Ya está todo Se sienten ahí Crean un lindo Asiento Lo hacen ellos mismos Es un lindo Traserito Cada uno Tiene su trasero Más grande Por la computadora Y ahí se enferman Ahí se enloquecen Eso es la vida Pero A los que Vean llegar Que ese hombre No hacía Nada Y que le iba bien Todo Mal Todo Mal Y está todo A mí Dice Yo vengo Porque Me va todo mal A mí una señora Me dijo Que a mí me hizo una maldición Que me hizo una gran brujería ¿Usted qué dice? Dice No, a usted no le hicieron nada No me hicieron nada Y entonces ¿Cómo? ¿Por qué no me marcha nada? Bueno Es otra cosa Es otra cosa Pero no le hicieron nada A usted me he necesitado hacerle nada Porque ya por sí mismo Usted no funciona ¿Cómo? No funciona en nada Es nada Bueno ¿Cómo no funciona? No es nada ¿Usted con la mujer funciona? Bueno La verdad es que Más o menos ¿Y ¿Qué funciona? Me juego bien en las bochas Me decía Pero Pero eso Usted no va a avanzar En el futuro Cuando vienen las bochas Pero no sabe Puedo ser campeón De las bochas Y que soy bueno Soy bueno en las bochas En eso es bueno Y nada más que eso Bueno Con eso ¿Qué quiere? Me siento feliz Yo pensaba Un hombre que es feliz Con las bochas Nada más que con las bochas En todo En todo era malo En todo era horrible Y ese hombre Sin embargo Heredó una fortuna Maravillosa Porque La madre Heredó una fortuna Del abuelo De todo eso Y Y él vivía A costillos De la sucesión Un día Me dice Maestro Yo fui siempre Yestatores Así nomás Lo dijo Siempre fui En otras vidas También lo fui Y le digo Capaz que sí ¿Se puede averiguar eso? ¿Usted me lo averigua? ¿Cómo me lo averigua usted? ¿Usted? ¿Con quién se comunica Pasaba en eso? No Con nadie Con usted mismo Me dijo Con mi Ah Conmigo Hacemos una regresión Y ahí vamos Si usted fue Y si usted Y se acuerda Bueno Fue Y se acuerda Ya existió Y se acuerda Y siempre Existió Qué lindo Qué lindo El hombre Se acostó Nunca me había acordado Ahora tiene Unos pies llenos De barro Todo me sució El pie Era Horrible Era un tipo Horrible En todos los planos Un tipo Ordinario No sé Bruto No Se puso los zapatos Todavía arriba De esos dos hijos No, no Vamos a sacar los zapatos No, no No Porque usted se muere Usted se muere Y se me saca los zapatos No le entendía No Usted se me saca los zapatos Usted se me duele Yo Por respeto Me lo estoy quedando Bueno Yo digo Bueno Más vale Más vale así Si es que puedo morir Prefiero Que se sucie más el sofá No importa Vamos a seguir Usted Me va a hablar Y yo le tengo que contestarse ¿Qué tengo que hacer yo? Ya había unas palabras Porque milita con eso Y ahí entramos Más allá Ah, no, no, no Y se levantó enseguida No, no voy Más allá No voy No, no Me va a llevar A otro lado No, no, no No, a mí dormido No, no me agarra A mí nunca nadie Me agarra Seré jetator Estos dormidos Nadie me vamos a agarrar No A mí dormido No me agarra nadie Bueno, entonces no No hacemos nada Y estaba ahí la hermana Pero, Miguelito Déjate probar Es la regresión Vas a entrar Y nada más Y salgo Y solo que vas a salir Y si no Soy jetator Pa' que me quedo Como soy jetator Entonces me va a ir mal No, no No, no Él te saca El maestro Y si no puede Pues soy jetator No Dejate Confía en él Va a saco todo de vuelta Ay, Dios querido Yo pienso A veces Es lindo ser zapatera Es lindo ser capitero Hay momentos que yo digo ¿Por qué no soy un sastre? Porque mis abuelos Fueron sastres ¿Por qué no fuesen yo sastre? ¿Por qué tengo que ser maestro? No, no Ya conocían como soy Fue difícil Es difícil Bueno ¿Sabes qué propaganda me hago? Que no es fácil Que se hace conmigo Entonces El hombre Que en un momento No sé qué le pasó Cayó La vela Lo agarró Y la tumbó Y le dije Vamos a terminar Y le di un cachetazo Y quedó frito Y yo empecé a preguntarle Y él estaba en la red Ya estaba Ya estaba Y le pregunto cosas Y de repente Aparece una cosa maravillosa Que es el origen De todos sus problemas El origen De todos sus problemas Que él en otra vida Fue un esclavo Fue un verde esclavo Un esclavo negro Fue un usado Y siempre era una persona Y hoy en esta vida Se revela contra todo eso Contra la claritud Contra todo eso Y hoy quiere ser un hombre Que es un hombre Y arrastra Una mala suerte De otra vida Cuando él se dio cuenta Que era un esclavo Cuando él se dio cuenta Al que fue Usted no se lo imagina Lo que hizo Un recambio Una autoestima Número uno Que yo nunca voy a ser Más esclavo Jamás voy a ser Yo voy a ser Un hombre libre Yo voy a ser ese Usted sabe que el hombre Llegó a ser dueño De un café Tan grande Y tan importante Un boliche Tan grande Que trabajó Como loco Hizo mucha plata Y se casó Tu hijo Si fue un hombre libre Y pertenece Yo pregunto ¿Cómo puede influenciar Tanto una persona Una regresión? Y él se reveló Contra el pasado No soy más esclavo Él está bien No soy esclavo No soy negro Tampoco soy blanco Todo al revés Y entonces luchó Y ganó La batalla más grande Que hay en la vida La económica Y la felicidad No digo espiritual Porque para hacer Eso sí Tiene que ser un milagro Transformar ese hombre En espiritualidad Eso ya era imposible No sé dónde tenía el alma El esclavo era sin alma Puede ser No sé qué pasó No sé Cómo explicarles a ustedes Que una regresión Tiene un valor Maravilloso En el plano terapéutico Y yo tengo acá Están rodeados Los psicólogos Acá de los maestros Yo digo ¿Por qué no dan un giro Un giro A su terapia? Un pequeño giro Dan una vueltita Y dicen Vamos a empezar Cuando estamos frente A un paciente Que no tenemos solución ¿Cómo curarlo? Y porque está O está inhibido O está mal O usted se siente Con una autoestima muy baja O tiene depresión O tiene agustias ¿Por qué no lo buscamos En otras vidas Que influyeron en esta? Como dice Yang En ese colectivo Del inconsciente Del inconsciente colectivo Es lógico Y también Yo hablo del subconsciente En el plano de regresión Trabajamos con el subconsciente Ahí es el subconsciente Que se trabaja Y no con el inconsciente Les voy a hablar Un poco distinto Les voy a hablar de sueños Mucha gente Me cuenta sueños Y cree que se los interprete La interpretación De los sueños Es maravillosa Es maravillosa Porque todo Es una tal vez De simbolismo Y el simbolismo Está dentro de nosotros Está en nuestro Tenemos el subconsciente Y el inconsciente Lo dos lados Una mujer Me dice a mí un día Era una mujer casada Con hijos Dijo Yo soñé Que mi marido Estaba en un botón Y se ahogaba Y yo estaba ahí Y no le podía ayudar No le podía ayudar Ese era el sueño Nada más Sin embargo El significado Tan importante Era esto Que cambió su vida Y la relación Con su marido Porque era De mucha tirantes Y ya estaban Preparados Para una separación ¿Qué significaba eso? Que el hombre Estaba en un bote Y se estaba hundiendo Y yo no sé a nada Estaba indiferente Frente a una tragedia De su propio marido A un drama ¿Y por qué estaba indiferente? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Cuál es la interpretación? Frente a una mujer Que se siente impotente De salvar a su marido Aunque sea Aunque sea Aunque no haya amor Porque no lo salva Es un ser humano Y en esa interpretación Estuvimos hablando mucho Con esa mujer Es una consulta Bastante reciente Por eso la tengo bien En la cabeza Entonces ella me preguntó Yo a mi marido No lo quiero No siento nada Para él Para mí es el padre De mis hijos Y con eso Esto le pongo Punto final No puedo separarme Porque mi economía No me da para seguir viviendo Sola no puedo mantenerme Y yo Y viviendo juntos Es la única manera Que podemos dar un pan A nuestros hijos Con mi sueldo Y con sueldo Quiere decir Hace un poco el papel De aquella prostituta Que se vende Por el interés Con el marido Pero ella No lo hace por ella Lo hace por los hijos O sea Es otra cosa Pero de cualquier manera Es triste Cuando una mujer Se siente Esposada Encadenada Por una situación económica Al lado de un hombre Pero por qué Ella no salvó A su marido En el barco Ahora vamos a aclararlo Ella pregunta ¿Qué quiere decir Ese sueño? Yo soy tan mala Si usted es mala La verdad Que usted es egoísta Usted es una mujer Súper egoísta Hiper egoísta Siempre la vi Y la estudié Como una mujer egoísta Usted piensa en usted Nada más Usted nunca pudo Amar a su marido Porque nunca lo pudo amar Porque usted se ama A su hijo Entonces va a llorar Y eso siempre Me lo dijo mi padre Mi padre Mi padre me dijo siempre Que soy una niña Egoísta Que soy mala Que soy egoísta Con mis hermanos Que de este lado Era verdad Era verdad Eso que usted Lo deja a su marido Que se ahogue solo A usted le importa Repetir Todo le importa Nadie le importó Usted le importa Usted Es la única Que se importa Después de esta interpretación Del sueño Esa mujer Me ha sido una sacudida Tan grande Conmigo Que ya cambió Un día Me dijo Me asusté No sé No sé por qué No sé si yo te trae paja No sé Yo no hice nada Yo me pensé Que me estaba Acusando de algo No ¿Qué hizo usted con la mujer? No sé Usted la cambió Totalmente Nunca Ella fue tan cariñosa Como ahora Nunca me besó Tanto como ahora Y nos acostamos Y es una otra mujer Que no se acuesta conmigo Un sueño Un sueño Un sueño Que cambió la vida De la pareja Un sueño Que tomó Que se encontró Consigo mismo Que dio su propia realidad Como es Eso es interesante Vale Si interpretamos sueños Si hacemos regresiones ¿Cuánto avanzaremos más En nuestro consultorio De ayudar a la gente A ubicar la situación? A que encuentren ellos Una verdad O que encuentren su camino Su camino Su verdad Para vivir viviendo Y ser feliz Si no tienen la verdad Nunca van a ser Felices Cuando una mujer Encuentra a un hombre Se apasiona por él O el hombre Se apasiona por él Se apasiona Y son descartables Como les gusta Muchas veces Tomar una copia Porque no restresca Pero es Es un veneno Un puro veneno Y nada más que eso Y tomamos veneno Y nada más Y es mejor tomar agua Fresca Pero lo único Es la verdad Descartable Un vaso descartable Después tiramos el vaso Así son las parejas Muchas veces De hoy en día Y tantas veces Viene una mujer Y dice Maestro Encontré el hombre De mi vida Y yo pienso ¿Cuánto te va a durar? ¿Cuánto te va a durar? El hombre de tu vida Cuando yo sé Que el hombre De la vida de ella Todavía no llegó Va a llegar Dentro de dos años Y todo lo que va a encontrar Pero yo no le puedo decir Dos años más Porque esta mujer Tiene una ansiedad No espera dos años No va a esperar nunca Dos años Y yo le digo Y estamos haciendo meditaciones Para que se esté positiva No, 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 no No, 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 no Ah, me encontré un hombre No, 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 no No se lo va a decir No, no, no Es divino Es así que se llama divinidad Es Porque cuando lo vi Yo dije Este es mi hombre Este es mi hombre Y como dice el café Esto Deme Deme esto Un jugo Descartable Nada más Lo toma Y se termina Se acuesta Y se acuesta Otra vez más Toma otra vez más Y se termina Adiós 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 Se terminó Descartable Y así pasa Y cuando una mujer Me dice a mí Mire maestro Hay un hombre Que siempre está interesado De mí Pero yo lo rechazo tanto ¿Sabes por qué lo rechazo? Primero Porque ya fue divorciado Y a mí cuando ya fue divorciado Es porque la mujer Lo pido para afuera Y ya Y eso Usted agarra siempre Un saldo De otro No me gusta Porque es que ya no tiene talles ¿Entiendes? Entonces le pone como saldo No, pero Espere, espere No puede El divorciado puede ser muchas veces Otra cosa Bueno, el divorciado Yo tengo una familia muy católica Maestro Nosotros no aceptamos mucho el divorcio Así que Difícil Y yo le miro la mano A Dios Que es el destino Que le están llamando a la puerta Está el destino a la puerta Y ella dice que ¿Sabes lo que tiene? Dice hombre Las manos no me gustan ¿Cómo? No Tiene las manos No me gustan Ah, las manos no me gustan Las manos no me gustan Ah Piedras son las manos Así que no lo quiero Porque no le gustan las manos No sé Hay algo Que no me come No me cierra A mí cuando no me cierra No me cierra No le cierra Sin embargo Fue cuando Cuando me fui con Pedrito Me cerraba tanto Bueno, Pedrito Se fue para Canadá Y bueno Pero Pedrito Me gustaba Ese hombre Ese muchacho ¿Sabes cómo bailaba ese hombre? Tiene una forma de bailar Me encantaba Todo divino La verdad Era refrescante Era bueno Era Tenía vitamina Era todo Muy bueno Pero no era destino ¿Qué hace mujer? ¿Qué hace? Me dice una mujer Hace muy poco Dice Mire maestro A mí me gustan los hombres jóvenes Muy jóvenes Yo tengo 50 años Pero me gusta el hombre Que tenga 30 Porque yo soy De 30 años Yo tengo 50 Nada más que la cédula Pero yo tengo 30 años Yo la miraba 30 años O sea En alguna parte Debe estar 30 años No le discuta Pero hay que revisarla mucho Para encontrar los 30 años En esa mujer A veces hay que desvestirla totalmente Y encontrar una parte Que tenga 30 años Que está bien ¿No? Bueno Pero si no la encuentra Usted se queda con los 50 y pico de años que tiene Porque para sacar a eso Hay que hurgar y hurgar y hurgar y hurgar y llegar a los 30 Bueno A mí me gusta un hombre de 30 No hay 25 Porque soy un guacho ya Pero a mí me gusta Pero a mí me gusta el hombre de 30 No me gusta Y conocí un hombre de 30 Que es abogado ¿Sí? ¿Cómo va la cosa? Me parece que es muy bien Lo que el hombre tiene un problema Que es casado Es casado Y quiere mucho a sus hijos Y quiere mucho a su mujer La mujer tiene 27 años Ya es un poco más joven que yo Sí Poco Una diferencia Que a ella a los 27 se le encuentran todas las partes A usted a los 30 hay que buscarlo Yo pensaba Yo a eso pensaba No le decía nada a ella ¿Qué le decía eso a la paciente? Que hay que buscar tanto a los 30 años Para desvestirla totalmente O la rodilla en una parte tiene 30 años Hay que buscarla O otra parte que No, no quiero hablar Bueno, 30 Yo le digo ¿Por qué existen estas situaciones? Y ella hace meditaciones Para este hombre ¿Usted lo ve probable? No Porque hoy en día Un hombre deja a la mujer por otra Yo le digo Un hombre deja a la mujer de 50 Por una de 25 Pero no de 25 Por una de 50 Tanta diferencia no se encuentra Sin embargo Cuando ella pensaba eso Justo apareció una mujer Y justo Al día La otra consulta Era Que ella Quería al revés Quería al revés Un hombre Doble de la que ella Ella era de 40 Quería un hombre de 80 ¿Usted quiere un hombre de 80 años? Yo adoro un hombre de 80 años Que trabaja conmigo Y yo lo quiero siempre Y yo lo envidia en un destino 80 años Ella me dice Pero no puedo casarme con él Porque él es Es cura ¿Cómo? Sacerdote Sacerdote ¿Está enamorado de un sacerdote? Sí Él me ama también Él me dijo que me amaba Pero Pero él Me dice Va a escribir al Vaticano Le va a explicar A ver si él puede dejarlo sano Por eso lo ha dejado Y creo que lo va a dejar El destino fuerte Va a dejar Estoy seguro Ella me invitó Ayer Y me dijo Maestro ¿Usted es probable? Sí Si usted lo ve probable Eso Yo le hago un monumento No, no Digo Mucha gente me dijo No hace monumento Él lo ver Es como me lo hizo Y yo mi gozo Gracias a Dios Si no me lo había hecho Con mis discípulos Los pacientes No me lo habían hecho nunca Yo pensaba Eso No hago un monumento No No me diga cosas Que usted no lo va a hacer nunca Pero la verdad Está enamorado De un sacerdote Y él La va a dejar Los hábitos Lo va a dejar Siento Que el destino Va a poder más Con él Con el Vaticano Más con todo Y se van a casar ¿Usted qué dice? La otra Que es al revés Y esto es al revés ¿Y qué le dice? Una que quiere un hombre De 27 De 30 años Y acá Vemos que una mujer De 40 No creo que no tenga Ni 40 años Y esto no menos 32 y 37 años Porque la edad biológica De ella es mucho más joven Hay una edad Pero una lógica De la biológica Yo siempre le digo A los pacientes Y hay gente Que tiene 40 Y en la parte De la biológica Tienen 60 O 50 Y hay Y es al revés Y yo creo Que esto va a existir Y yo me sentí feliz Cuando yo escuché A esa mujer ¿Puedo militar por eso? ¿Por el destino? ¿Usted tiene todo el derecho? Porque ese hombre es suyo No pertenece a la iglesia Ya no pertenece a ninguna parte Porque cuando uno encuentra el destino El dueño es el destino Ya no es más dueño la iglesia Y así Increíble Como ese sacerdote Va a dejar los hábitos Va a dejar todo Y se va a ser Y está en un departamento Del interior Ese hombre Y es el pároco de la iglesia Y él Le escribió una carta a ella Que ella me la mostró Estoy llorando todos los días Pidiendo a San Juan Que me ayude Qué lindo Yo le decía Le había pedido a Astrid Que le ayude mucho mejor que San Juan Es especialista en el amor Yo le había dicho eso Me emocioné mucho Con este caso La verdad que no Y yo ¿Por qué no pedir a Astrid Que Planciuda? Y yo se lo pedí Por lógica Que Astrid Que pudiese ser especialista Para ayudar dos destinos Y con eso Tendríamos La charla de hoy Y quiero que ustedes Algunos de ustedes Que tengan un sueño En especial Me lo pueden describir Y tengo muchas secretarias acá Acá hay una secretaria Estas fieles son todos Secretarias de hombres Son todos maestros Atrás hay otra Allá Otro maestro Cualquiera que le entregue una carta para mí Yo la interpreto Me tiene que dar un poco de tiempo Y nada más Y Rosanito que está ahí Que es la gran jefa También La gran cacique Acá dentro Así que por lo tanto Se lo pasan a ella también Los sueños Y a veces los sueños Ayudan tanto Tanto Que a veces no nos imaginamos Una buena interpretación De un sueño Porque los sueños En parte representan Nuestras verdades Conociéndolas Sabemos cómo vivir mejor Y cómo encontrar un camino de luz Muchas gracias